No me llamo Luisa, porque nunca tengo prisa. No me llamo Rocío, porque nunca tengo frío. No me llamo Lorena, ni tampoco Macarena, tampoco Macarena. No me llamo Paola, porque nunca juego sola. No me llamo Isabel, porque no juego al ajedrez. Yo me llamo María, y juego todos los días. Yo tengo mi popón, 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 popón.